Hace vaso de lean, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los míos frío, como su cerdo Lo bajo le dio mil, pa' gastarlo en el putero, nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Hace vaso de lean, yo le echo dos hielo, mi cuello el de los míos frío, como su cerdo Lo bajo le dio mil, pa' gastarlo en el putero, nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Me guayó frío como hea